Música Muy buenas chavales, atención porque estamos ante un bombazo informativo de los gordos Chu-chan, una fuente japonesa conocida por filtrar información sobre el mundo de las consolas en Japón Ha dado a conocer esta fotografía de lo que parece un folleto con el nombre de la nueva consola de Nintendo por fin Nintendo Duo, un nombre que de momento no ha sentado ni bien ni mal, ha quedado la gente sorprendida con la boca abierta Porque llevamos tantísimo tiempo esperando información de la Nintendo NX Que hoy que es día festivo en España no nos esperábamos la verdad Y es que al final la fuente afirma que la próxima consola de Nintendo tendrá como nombre final Nintendo Duo De hecho también comparte esta imagen que estáis viendo como digo con el logotipo de la supuesta marca Y no sé, además parece que sale el dibujo ahí de lo que podría ser la nueva consola, ¿no? Esas rayitas, no sé, yo no digo nada, vosotros que pensáis en los foros de momento se está ardiendo de opiniones Unos les gusta, otros no Lo que está claro que rompe completamente con el nombre de Nintendo Wii Y realmente aporta lo que es la consola Aporta que será una consola híbrida como todos los rumores no paran de decir Quiero vuestra opinión, darle like al vídeo que eso ayuda muchísimo Yo estoy flipando en colores Esperamos que pronto Nintendo de una puta vez con perdón nos dé información de verdad Y ahora que se está filtrando todo esto creo que ya toca presentar la consola Ya sea en Nintendo Direct, ya sea donde sea Señores, Nintendo Duo, nos vemos Si te ha gustado este vídeo suscríbete y dale a like Y si quieres conocerme visita mis vídeos diarios Además de las noticias de tus youtubers favoritos Y del mundo de los videojuegos Nos vemos ¡Suscríbete y activa la campanita!